y al cumplimiento de las responsabilidades que tenemos con funcionarios públicos y siguiendo su instrucción, gobernador, se implementó un sistema de registro de control de asistencia mediante dispositivos biométricos. Ha sido un sistema por virtud del cual cada dependencia y actividad puede gestionar los procesos de asistencia con herramientas de vanguardia tecnológica. El sistema de gestión de asistencia integra dispositivos biométricos con tecnología de reconocimiento facial, por lo que garantiza que los trabajadores se encuentran en sus labores, aun cuando se ubiquen por motivos de comisión en otra dependencia u edificio. La implementación.